Durante el año pasado acompañamos y atendimos a 2.220 mujeres víctimas de violencia de género y eso lo hacen trabajadoras, las hacen mujeres trabajadoras municipales, las hacen trabajadoras estatales reconocer el trabajo que hace el Estado, en este caso el Estado municipal, para poder acompañar estas situaciones de tanta angustia, muy complejas para atravesar en soledad ¿Y esos números, como decía, y en lo que va del año, cómo viene esta situación? Hasta acá tenemos 428 situaciones que venimos acompañando Todo el contexto es de violencia de género, luego sí hay ciertos parámetros que tienen que ver a veces con el acoso, con el abuso con el maltrato, con la violencia física, pero todo lo entendemos como violencia de género ¿Y qué tan lejos está de lograr algo que realmente, no sé, o sea, se termine sería lo ideal, no es cierto? Pero qué difícil debe ser también estar al frente de un lugar donde justamente el ideal sería ese Si vivimos en entornos violentos, de competencia, si todo se dirime por la fuerza Si los ciudadanos, digo, hay toda una corriente en los últimos años además de espacios políticos que plantean que el Estado no sirve para nada que la regulación del Estado es inútil y que los ciudadanos por sí mismos pueden valerse y bueno, eso lo que está diciendo es la ley del más fuerte y bueno, en la ley del más fuerte las mujeres vamos a quedar afuera, las travestis vamos a quedar afuera las lesbianas vamos a quedar afuera, todas las minorías vamos a quedar afuera las personas con discapacidad, los y las adultas mayores, los niños y las niñas si se trata del que sobreviva al más fuerte Entonces, bueno, me parece que tenemos que generar una reflexión que ustedes como varones tienen que aportar a la lucha de las mujeres desde su lugar de varones repensar sus roles, repensar qué pasa, cómo se relacionan entre ustedes, cómo se relacionan con las mujeres